Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Muchas gracias, señor presidente. En los últimos meses hemos visto cómo nuestra rutina diaria ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia. Medidas como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tomadas desde manera temprana en nuestro país, han sido importantes para mitigar la potencial saturación de nuestro sistema de salud, y sobre todo el costo de vidas. Pero todo este esfuerzo que se le ha demandado a la sociedad se da además en el marco de una economía que ya era compleja en nuestro país. Y en estos meses estamos asistiendo, por ejemplo, al cierre de empresas, en particular de las pymes, a la pérdida de puestos de trabajo. Es ahí donde en busca de mitigar estos esfuerzos, estos efectos claramente negativos, muchas empresas comienzan a volcarse a una reconversión de urgencia, improvisada, a lo que se denomina teletrabajo. Y acá me parece que es importante marcar una diferencia clave. No estamos nosotros legislando sobre lo que conocemos, sobre un trabajo a distancia, desde nuestras casas, a través de nuestras computadoras. Lo que estamos legislando es sobre una modalidad de trabajo. Una modalidad que no está contemplada en la ley de contrato de trabajo. La ley que, por otra parte, tenemos que entender que fue diseñada hace muchos años, en 1974, que fue modelo en algún momento, pero que arrastra características de un mundo, por ejemplo, sin internet, con graves problemas de comunicación, con mujeres que no pueden trasladar al domicilio sus tareas laborales. Por eso nosotros promovemos en nuestro proyecto la derogación del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, ¿qué estamos buscando acá, con esta ley? Encontrar puntos armónicos entre esa ley de contrato de trabajo y la modalidad de teletrabajo. Teniendo en cuenta justamente las particularidades de esta relación laboral. Una relación laboral completamente distinta que se da justamente a través del uso de las tecnologías de la información. En ese sentido, tenemos que destacar que acá principalmente lo que estamos logrando es que no existan diferencias en cuanto a derechos y obligaciones entre los que realizan las tareas dentro de una empresa, por ejemplo, o los que lo hacen desde afuera de sus casas. Desde afuera, desde sus casas. En ese sentido, es importante que destaquemos, ya lo han hecho los diputados que me precedieron en la palabra, pero vale la pena proponizarlo, cuáles son los principios que fueron foco de discusión en este debate. La voluntariedad. Es muy importante entender que este proceso es voluntario entre las partes. Así también viene la reversibilidad, el derecho a la desconexión, la compensación, o por ejemplo, el derecho a la privacidad. Y ni que hablar, y en eso espero que podamos seguir profundizando este camino en la Comisión de Legislación del Trabajo, que hemos podido legislar con perspectiva de género y hemos logrado introducir la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Ahora bien, acá me quiero detener en algunos puntos. ¿Por qué estas cuestiones que acabo de mencionar como avances tienen que ser concebidas como garantías, como derechos explícitos, y no tienen que terminar siendo usados como condicionantes para adoptar esta modalidad? Ni poner criterios que sean tan exigentes en esta ley que justamente lo que terminen haciendo es que sea de difícil cumplimiento. Y además, lo más grave, que termine produciendo efectos no deseados. Porque tenemos el 75% de pymes endeudadas y un 20% de esas pymes con riesgo de quiebra. Imagínense exigirle al empleador que debe aportar el equipamiento para poder utilizar la modalidad de teletrabajo. Claramente le está cerrando las puertas a la modalidad. Lo mismo respecto al punto en cómo se definió el tema de la reversibilidad, que deja en manos de los convenios la posibilidad de revertir a una situación que nunca ocurrió, lo que va a terminar generando incertidumbre, desalentando la modalidad y promoviendo sobre todo la industria judicial. Entonces, la verdad que espero que en el transcurso de este debate sigamos profundizando y encontrando un equilibrio entre protección y desarrollo. Todos debemos mirar hacia el futuro, evolucionar, no atarnos a los modos del pasado o el presente, ni legislar el futuro con criterios del pasado. Queda así pendiente trabajar para que la administración pública... Si puedo ir redondeando, le agradezco. Ya cierro, señor presidente, ya cierro. Es muy importante que profundicemos este debate, que lo llevemos también al sector de la administración pública. Ha quedado pendiente el teletrabajo en el sector de la enseñanza. Estoy de acuerdo con lo que plantea la diputada Flavia Morales. Vamos a tener que seguir trabajando en este sentido. Pero este debate de esta norma en el siglo XXI claramente nos permite volcar nuevos derechos, nuevos cuidados y garantías, y sobre todo destronar viejos paradigmas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.